El Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas Abraham Hernández González, coordinador regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODETI, fue asesinado en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Se reportó que un grupo de sujetos armados arribó hasta la comunidad de Salchi, en el municipio axaqueño, y se llevó a Hernández González. Después de las 19 horas, autoridades reportaron el hallazgo del cadáver del activista. Los asesinos lo habrían sido sacado de su domicilio y obligado a abordar una camioneta gris placa CRH 7092. El CODEDI y organizaciones solidarias exigieron temprano al gobierno de Alejandro Murat y nojosa la inmediata presentación de su compañero. Estos hechos se suman a la emboscada y asesinato de tres compañeros de CODEDI en febrero de este año, y a posterior detención del compañero Freddy, también coordinador de CODEDI. Por lo que responsabilizamos a Alejandro Murat de la desaparición del compañero y le exigimos su presentación inmediata, determinaron. Hacemos un llamado fraterno a las organizaciones sociales de Oaxaca y a los compañeros maestros y maestras de la sección 22 para la solidaridad en la difusión de esta denuncia y no reservamos el derecho a la movilización en las calles para detener de una vez por todas estas agresiones del gobierno criista de Alejandro Murat y de sus grupos de la delincuencia organizada contra CODEDI. Las organizaciones sociales y los pueblos de Oaxaca, apuntaron, más noticias en MSN me fabricaron delitos cuando decidí salvar a mi pueblo, mire les multan al PRI con 36.5 MDP, recibió dinero del gobierno de Chihuahua.